Mire, yo le cuento, ayer fue un día negro para las mujeres que cubrimos presidencia y las periodistas que cubrimos presidencia en la República, de manera muy respetuosa, de manera, y se lo digo como ciudadana, como mujer y como persona. Fui víctima de un acto de odio, de incitación a la violencia en mi agravio, afuera y dentro del Palacio Nacional, por parte de un individuo que está a mi lado izquierdo y que trae un parche. Hoy lo registra la prensa nacional, no solamente las redes sociales, diciendo que ojalá me balearan como a él lo balearon, sólo por decirle que su parche lo hace ver como un pirata falso, porque es muy curioso, a la vista de los auténticos periodistas que cubrimos las actividades presidenciales, no sólo este diálogo circular, las actividades que cuando llega a moneda llega sin parche, le toca la luz artificial, platica, admite ante varios colegas que su ojo no tiene nada y me incite a que me comentan un crimen de odio. Eso no se vale. Me pongo en sus manos y en manos de las autoridades, usted lo ha dicho, no a la violencia, el video ahí está, hay un video irrefutable. Y también hace semana y media lo dijo al interior del Palacio Nacional, sólo que esa vez no grabaron el video. Usted sabe yo cómo trabajo, no soy profesional. No tengo que contarle a usted ni a su familia quién es Isabel González, con 20 años de trayectoria, que tiene el orgullo de haber sido la representante del único medio de comunicación que lo siguió en todos los municipios del país en su tercer intento por alcanzar la presidencia de la República. Pido la protección de la Secretaría de Gobernación, porque fue el mismo sujeto que llamó a todas las compañeras que usted conoce, prostitutas de la información, hace ya varios meses. Bueno, a ver, esto es… No es personal, le hablo como ciudadano. No, 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 no. Yo les hago una propuesta, porque le tendríamos que dar la palabra al compañero. Y entonces, no, 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 no. Lo que yo quiero es que se busque una reconciliación. A ver, se puede, se puede, ¿por qué no perdonarnos? O sea, ¿por qué? A ver, a ver, a ver, a ver. Lo escucho. Porque si no vamos a seguir promoviendo este tipo de cosas que la verdad, la verdad no son nada, nada agradables. Entiendo. Esa es apología del delito, presidente, y eso no se perdona ni se reconcilia. Entiendo que afecta, entiendo que afecta en lo personal, o se sienten afectados las partes. O sea, si no hay una reconciliación, entonces yo les diría, acudan a las instancias judiciales. Serían ministeriales también. Sí, ministeriales y están en libertad. Nada más yo les pediría, con todo respeto, con todo cariño, que aquí, también por respeto a la gente que nos ve, también a la investidura, pero sobre todo al pueblo, a la gente, que no nos peleemos aquí de esa forma y si hay agravios, pues que se proceda legalmente.